El de allá a punto de divorciarse, compadre, vive la vida, vive la vida porque la vida es una sola, ahora sí, suena Este es el estilo y el sabor, para ti Rodríguez Mendoza Enamórate, Zamora Murella, desde la ciudad de las Cataratas Con la mano se arriba, con la mano se arriba, con la pana que suene, estilo y sabor, familia Chávez ¿Ya no olvidas que me amas? Si ese amor se marcha y todo ¿Ya no olvidas que me amas? Estás doliendo tu traición Tomaré para olvidarme los llavos, quiero llorar, no puedo más Tomaré para olvidarme los llavos, mi corazón, mi corazón Este es el estilo y el sabor, para mi gente bienvenidos, adelante, pasen, pasen, pasen Oye, que no vamos a hacer de verdad, que no vamos a hacer de gozar Hoy estamos con toda la gente Mendoza Saltando, 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 saltando Ya no piensas que me amas Si ese amor se marchó Ya no piensas que me amas Me está doliendo, pudrición No parezco en olvidarme de ese amor Quiero llorar, no puedo más No parezco en olvidarme de ese amor Mi corazón voy a pasar No parezco en olvidarme de ese amor Quiero llorar, no puedo más No parezco en olvidarme de ese amor Mi corazón voy a pasar Atención, las fiestas recién comienzas, señores Nos vamos más de cinco horas de espectáculo en vivo Estas recién comienzas, no usted no ha llegado sobre el miedo de nada Hermancito Chávez Este es el destino y el saón Hermancito Chávez Y el patriarca Bendito Chávez Seguimos avanzando Y todas las mujeres Chávez Seguimos bailando Seguimos gozando para toda mi gente maravillosa Que está gozando En esa línea En esa línea Gracias.